Bueno, parece que van a comenzar, los jugadores están listos, Darkster contra Yuka, tenemos Sora, Snake y el primer partido va a ser en Smashville y hoy si comenzamos, empieza con la granada, Yuka sabe que esta es la mayor herramienta que va a tener para poder estar alejando a Sora y no lo, excelente cuidado, cuidado ahí siento que Smashville puede haber sido un counterpeak un poco malo para Sora en esta situación Snake tiene muy poco espacio, por ende puede presionar bastante con la granada, no hay mucho espacio para correr vamos a ver si tira Nikita, no hay Nikita, sabe que este personaje tiene gran momentum para poder moverse en el aire Spawndorch al Firehaga y lo castiga con ese Eftil un comienzo súper bueno de parte de Yuka cuidado, no logra conectar Darkster reacciona un poco muy tarde para ese Eftil, pero con el dash ataque es suficiente para mandarlo afuera, 144% uy pero el Spawndorch a Eftil, Darkster se ve un poco frustrado en esta situación pero ese Thunder logra conectarlo cuidado no hay salto por Snake ahorita conecta si Eftil, no sabemos si recuperó el salto acá no lo habría recuperado y lo castiga con otro Eftil Darkster remontando esta partida que la verdad que era un déficit súper grande el que estaba teniendo se van a dar un break, sí, probablemente antes de Topocho vamos a tener un pequeño break así que tranquilos, no vamos a estar jugándolo todos, súper seguido esto nos vamos para, para, nos vamos hasta tarde hoy pues tira Thunder, le hace Spawndodge una mala opción conecta ese último hit de Freeze trata de conectar algo después no lo logra, más bien Yuka dice yo te la devuelvo rolea, uy Yuka tratando de reaccionar a ese rolo conecta con el C4 súper buena trata de tirar una granada no tenía una granada por tirar vamos con el Edge Trap le hace Counter se zafa de poco logra zafarse de la orilla otro Thunder, no lo conectan no logra casi llegar con ese dash attack el Fire, bueno el Brissaga le quita casi todo ya ahorita, uy se logra zafar de ese Nair pero cae exactamente donde había puesto el C4 Yuka, súper buen condicionamiento sabiendo exactamente donde tenía que esperar que landeara una vez más, otra C4 Dante va a jugar contra Chang en el setup libre Dante, decirle a Chang ya, ya parece que están espantados en última, en Last Sock están jugando ahorita pero la ventaja a nivel de porcentaje está a favor de Yuka aquí están tratando de especiarse entre los dos agarra esa granada la tira para arriba pero el Thunder para poner presión cuidado con ese daño le tira la granada de regreso uy, castiga con ese spot de shot down till mucho cuidado ganaste Milo acaba de ganar 2 a 1 matando al primer contendiente de Tegucigalpa a Ram Ram le gana 2 a 1 y va a jugar contra Sean vas contra Milo jueguen Milo, vas con Sean vamos a ir tirando esta partida este Game 1 no termina vamos a ver si el edge trap es suficiente la paciencia uy, que buen grab aquí en Disadvantage mucho cuidado esto podría ser para cualquiera mucho cuidado sabemos de que a este punto ya deberían de haber bastantes confirmes la granada podría ser suficiente inclusive si el porcentaje sigue subiendo uy, cuidado no tira uy otro B-Rever se logra zafar de todo pero castiga este Opsmash con un Optil que horrible que joder que él hubiera dicho que iba a hablar con foto yo deberían de quitar no sé no sé si algún admin tiene el Wi-Fi pero se está trabando un poco el stream ahorita habría que cambiar habría que ver algo porque no sé si veo que está trabando vamos a ver el Game 2 ahorita el Optil más satisfactorio de la noche dicen acá los jugadores pareciera como que terminó el set porfa como los que ya la tienen que se desconecten yo ya me quité también no sé qué más podría tener CJ Lara Yuka Porky Porky imagen parece que se está tomando su tiempo Darkster ahorita no quiere empezar a jugar inmediatamente quiere esperar a ver a tomar respirar profundo uno a uno van el Aslo y Fall ahorita estamos viendo como Losers está avanzando de poco en poco vamos a empezar a tomar el dato de los personajes muy pronto para que esto pueda estar registrado en el Smash GG vamos a cambiar el setup se me ha olvidado esperemos que ahí por favor nos avisen en el chat si se traba la partida que yo sentí que se estaba trabando un poco los frames se estaban perdiendo avísenme si ese es el caso sobra con el Get Up Attack la canción la verdad creo que puede haber sido lo menos hype que pudimos tener ahorita pero bueno ni modo son las cosas que pasan con este Randomizer cuidado trata de conectar en ese Landing en el Firehaga Dash Attack agresivo de parte de Yuka esta partida haciendo lo contrario de la pasada ahora el Deficit lo tiene Yuka nerféen al Minero dicen ahí en el chat Napki no será Porky con el Fortnite ahí no será Porky te pregunto es que se está trabando bastante el stream el stream preguntaba por eso pero ¿no es solo el juego o no creo? estoy viendo como los frame data los frame data es una capturadora también si no al terminar este set se te traba aquí o solo en vivo en el stream por eso acabo de preguntar en el stream voy a revisar ahorita el stream a ver si se traba si se traba es tan normal es tan normal dice Ubisu entonces supongo que solo soy yo en el chat en el chat dicen que está normal el stream vamos a tomar su palabra ahí está normal Porky falsa alarma Porky falsa alarma falsa alarma el chat dice que está bien parece que está remontando la de poco en poco Yuka con porcentajes ahorita tratando de hacer un combo le agarra ese spot dodge no estoy muy seguro si eso fue a propósito pero muy bien de parte de Darkser como se nota hay que tomarse el tiempo para pensar un poco en tus opciones ayudan bastante a la hora de jugar un set Darkser aquí mostrando esa nueva generación de jugadores de San Pedro uy pero Yuka buen DI de parte de Darkser se logra salvar de ese gran combo de back throw poniéndole presión haciendo que se acerque pero mal Brissaga Moya notificando que gana su set 2 a 1 Jotaro queda fuera del torneo en 17 Moya clasificando a top 16 excelente resultado vamos a tener muy buenos sets en top 16 a continuación estamos a muy pocas partidas ya bueno de hecho estamos a 1 2 3 sets 4 sets de estar en top 16 completamente esto va a ser muy bueno yukka yukka la ha ido remontando de poco en poco vamos a ver si yukka se logra llevar este set 2 a 0 uy buen backer yukka no le hace nada más aparte del backer simplemente está condicionando haciendo su set ups de granada ya ha logrado de remontar esta partida a nivel de porcentaje buen downer cuidado eso puede haber sido ya la stock full notifica que perdió contra el aslo otro dash attack full quedando fuera en 10 y 7 uy cuidado uy no logra hacer el take chase se salva por una una vez más está salvando darkser no logra conectar nada esta partida se está volviendo un poco muy tranquila cuidado la está remontando axel de poco en poco uy mucho cuidado ahorita cuidado hay una C4 acá uy cuidado uy hace un up throw trata de conectarlo ese C4 es en modo agresivo hace el thunder al otro lado señores quedan 2 minutos en este reloj están al last hit la escenario ahorita pero Yuka llevando la ventaja del set vamos a ver si Darster logra llevar esto a un game 3 mucho cuidado los 2 jugadores con mucho miedo de hacer ese convictment ahorita no hay mucho shield mucho cuidado conecta un backer que bien de parte de Yuka conectando ese backer 2 a 0 logra ganarle a Darkster nos mandamos a Darkster para Losers este es un jugador muy peligroso que va a hacer estragos en esta ronda vamos a ver aquí vamos a tirar en stream ahorita un saludo un saludo